La sensación vespertina, hubo un cambio en la moderación, como ya dio la ponencia ayer, me toca a mí o echar la moderación doble. Entonces, la primera ponencia. Francisco Javier Sabaniega, originario de Tepic, Nayarit, es arqueólogo por la Escuela Nacional en Ciudad de México. Desde 1992 se desempeña en la investigación arqueológica del Estado de Nayarit. Es autor de numerosos libros, artículos, ponencias sobre la arqueología, antropología y historia del Gran Nayar. Donde él se especializa en gráfico rupestre, grupos indígenas, su etnistoria y sus tradiciones populares. Desde el año 2001 es integrante del equipo organizado por el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en Guadalajara. Es integrante de la Comisión de Investigación del Consejo de Salvador de la Música, Mariachi, Instrumentos y Cuerda. Responsable ante el Consejo Nacional para las Culturas y Artes de la Preservación de la Designación de Este Bien Cultural como Patrimonio Cultural y Metreo de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y actualmente se desarrollan proyectos en sitios sagrados del costumbre de la Sierra de Nayarit para el Instituto de la Santa Pola de Historia. La compañera Mayra Rodríguez. Es antropóloga social, egresada de la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Se ha dedicado a la investigación de los mexicaneros, o sea, los nahuas del norte de Santa Cruz en la zona serrana de Nayarit y los mexicaneros de San Buenaventura, Durango. Así como también el registro etnográfico de los sitios sagrados en las comunidades Coras de San Blas, Presidio de los Reyes y San Juan, Corapán, Nayarit, en la cuanque del río San Pedro y Mezquital. Ustedes empiezan. Todos. Gracias, buenas tardes. Agradeciendo a los organizadores, vamos a presentar nuestra ponencia conjunta, titulada Las Tumbas de Acuevita o de Tiro, vigentes en la Cuenca Media del río San Pedro. A lo largo del tiempo, la arqueología de Nayarit ha tenido por emblema los cientos de esculturas de barro que procedentes de sus tumbas de tiro, sobre todo de la mitad sur altiplánica de su territorio estatal, tienen por emblema las famosas maquetas, que por lo demás han servido en nuestra etnohistoria y antropología para evidenciar que una de nuestras fortalezas es precisamente la preservación amerindia. Y hasta la actualidad, varias de las formas culturales, en ellas tan arqueológica y tan vívidamente registradas. Pero si para la historia de esta investigación, Nayarita, referente a la relación entre dicha información etnográfica, histórica y las antiguas tumbas de tiro, siendo que desde el temprano año de 1620, y en relación directa al ya para entonces primer siglo de resistencia a la conquista por parte de los amerindios del Gran Nayar, ya habían sido referidos del pueblo de Tepic por su clérigo don Domingo Lázaro de Arregui, en su relación de la Nueva Galicia, la referencia respecto a los coras de Guaynamota. Cito, que esos reconocen un señor que ellos llaman Nayarí, y que a éste tienen en tanta veneración, que en una cueva o entierro que tienen, adoran a sus antepasados. Ello, al mismo tiempo que desde la emisión de Amatlán de Jorafra y Antonio Tello, justo al inicio de su crónica miscelánea de la Santa Provincia de Jalisco, afirmaba también para los coras, que estos tenían unas coras con mucha generación. El dios que adoran es un indio muerto, y en Juto, el cual fue un rey que tuvieron en su antigüedad, dentro y por el cual habla el demonio. Cierro cita. Así pues, para 1673, luego del primer registro de la geografía religiosa y del específico costumbre Nayarita, directamente asociado a la ritualidad del Centro Político Religioso de Sacaimuta, la Mesa del Tonati, de las monias de la Casa del Nayarit, y de la asociación astronómico-económica de la línea de montañas entre éste y la costa del Pacífico, con el referido eje del cauce del Bajo Río San Pedro a su paso, junto al gran sitio arqueológico de Coamiles, y en particular con la relación del rumbo noroeste, aquí marcado con el culto de los muertos. Justo es como ocurre la primera exploración arqueológica realizada en el hoy Nayarit, y eso fue en el año de 1768, que en donde, entre otras valiosas referencias franciscanas a la arqueología en las comunidades coras recién expulsadas a los jesuitas de la zona serrana, tocó a Fray José Antonio Navarro, nuevo comisario de las misiones del Nayar, afirmar que, respecto a los coras, cito, en el tiempo de la gentilidad, los sepulcros donde sepultaban a sus antiguos eran las cuevas y abras de los peñascos. Más aún, el 10 de septiembre de 1737, el mismo Navarro relatará en su informe de la misión de la Santísima Trinidad de la Mesa del Tonati, lo siguiente, cito, modo o forma en que estaban Nayarit y su templo. Los sepulcros comunes en que enterraban antiguamente a sus difuntos eran las cuevas, o que naturalmente se fabricaban en las barrancas, o que ellos formaban a pico, como en una que entré que me pareció entrar en el laberinto de Creta. Cuando vino a visitar esa provincia, el excelentísimo señor don José Cayetano Piñatelli, marqués de Rubí, y el teniente general de los Reales Ejércitos de su Majestad, trajo a su compañero Nicolás Lafora, capitán de ingenieros, quien entró a registrar una cueva que era sepulcro de los antiguos, y habiendo entrado yo en su compañía, vi la cueva en la forma siguiente. Tenía la cueva, la puerta, muy dificultosa a la entrada, por estar elevada del piso más de cuatro barras de altura de lo que es el piso, y así para entrar, formamos la escalera de los hombros de los soldados que nos acompañaban, y aunque subieron en compañía del señor marqués algunos soldados y otros sus familiares, pero todos se quedaron a la puerta o en una especie de salón que hacía en la entrada. Los indios algo resistían el que entráramos a registrar sus senos, diciendo había víboras y culebras, pero una resistencia de los indios me avisaba más las ganas para su registro, pues creía que sus amenazas eran sólo porque no encontráramos algunas de sus persisiones y abusos, pero en fin, animado yo en la compañía de dicho caballero, tomamos en las manos ocotes encendidos para llevarlos por estar muy tenebrosa la cueva, y comenzamos ambos a registrar sus senos, encontramos muchos pasadizos o callejones muy estrechos, que apenas caminábamos uno tras otro, estando todo su piso cubierto de osamenta humana, con el techo tan bajo que íbamos muy inclinados como uno anda puestas las palmas de las manos sobre las rodillas, o como frailes en gloria patria. Por los cañones o pasadizos, se dejaban ver muchos sepulcros a manera de panteón, algunas puertas tapadas con lodo y piedras, y otras descubiertas por entre aquellos pasadizos, encontramos tres salas bien capaces, las que estaban muy limpias y con señales de aún haber estado allí gente no a muchos días, las salas estaban formadas a manera de media naranja, la cueva tendría de oriente a poniente trescientas varas, de sur a norte no se puede regular por los muchos callejones y pasadizos, la cueva tiene dos puertas, una que mira al oriente y otra al poniente, y aunque no encontramos otro conducto, es lo común de los indios de esta provincia, que la dicha cueva tiene conducto con otra que está en el mismo cerro, a distancia como de dos leguas, la que llaman la cueva del Colorado, a la que no entré, aunque hice la diligencia posible, más la cosa de veinte pasos, por tres veces se me mató la luz de los socotes, esta cueva que registré al lado derecho entrando por la puerta del oriente, tenía los más panteones o sepulcros, a la parte siniestra se encontraban los salones y uno u otro sepulcro, según se señalaba así que se podría el cuerpo, y que quedaba la samenta, era que se sacaba esta a los pasadizos, los salones que se encontraron, el mayor tendría más de veinte varas en círculo, y aunque fabricados como media naranja, eso es por lo redondo, pero el piso era casi igual al cielo o techo, la puerta de la cueva y el saloncito primero, que tendría de largo dos varas y lo mismo de ancho, parece que se formó naturalmente, pero los pasadizos, salones y sepulcros, muestran ser fabricados a punta de barra, distará esta cueva del presidio de la mesa, a la parte del poniente, cosa de media legua. Cierro cita. De esta forma, si bien ya pasada la reducción de la mesa del Nayarit, la mesa del Tonati, por 1754 el jesuita Fray Joseph Ortega, también abundará en que los coras, al morir un indio, lo vestían y era envuelto en una manta con su arco y carcaja, si era varón, o si era mujer con su leñador y uso, llevándolos a la cueva que previamente habían elegido para su entierro, volviendo años atrás, a 1673, respecto a lo mismo, apuntará el franciscano Fray Antonio Arias Isabel, cito, en los sepulcros les meten viandas diciendo que es porque no padezcan hambre en la otra vida, y que aunque son muertos, trabajan en esta tierra, y por eso les entran en los sepulcros los instrumentos con que trabajaban, como son coas, hachas y machetes, y a las mujeres sus metates y malacates, y, tanto más específicamente relacionados con esa famosa cueva de la Mesa del Nayar, abunda todavía, cito, preguntándoles si tienen señalos tlactuanes, responden que sí, pero como ellos llaman con este término cualquier hombre de caudal, o cana, o puesto, es equivoco entre ellos, pues cuando les preguntan quién es, dicen que el Nayarit, y así lo cierto que no le reconocen como rey, sino como oráculo de quien toman parecer en sus guerras y en sus futuros contingentes, en la ranchería de Sacaymuta, donde tienen la casa del Nayarit, la cual tiene una sala con una mesa en medio, rodeada de cuatro cadáveres secos y enjutos, los que hacen relación a los tiempos del año, y ellos llevan las primicias de todos los frutos, sentados en unas sillas que llaman yipalis, que como no los amortajan ni entierran a lo largo, sino que sentados, y cruzadas las manos y atadas sobre las piernas, hay facilidad de que pueden estar después de secos sentados, y a todos sus muertos los sentan en algunos cobachones entre peñasquería, donde algunos se conservan con la frialdad y sequedad de las peñas, cierro cita, esta es la mesa del Nayar, ahí está la mesa del Tonati, y ahí está la famosa pirámide del sol de la mesa del Nayar, ese es el centro de la pirámide y todavía está ahí el dibujo del sol. Así las cosas, si respecto a la función del oráculo cumplida por las referidas momias de la llamada casa de la Nación, el Nayarit, contamos con la recurrente referencia de su denuncia y proceso ante el Tribunal de la Santa Inquisición de la Ciudad de México, ocurrida en 1723, ante el Zacatecano Juan Ignacio de Casorena y Urzúa, para que al final del juicio y quema de los llamados, de los restos del llamado Rey Nayarit, la explicación se nos dé esa siguiente referencia, explicación del monstruoso ídolo, que el ardiente celo del excelentísimo señor Vázquez de Valero, ha conducido a esta corte por sus soldados, este ídolo es cadáver de algún cacique o reyesuelo de singular corazón y valentía que sus descendientes conservan tributando las duraciones como tan parecido a Dios en lo valiente, que aunque sus brujos mayores tienen en vida singular estimación entre sus súbditos, no he visto ejemplar que después de muerto se adore, porque tienen costumbre de dejar otro brujo enseñado a quien dicen se vacía toda su virtud y habilidad, como quien vacía un vaso de agua en otro, y así queda inánido de virtud y sólo se diferencia de los demás después de muerto, en que le dan sepulcro con la ostentación y grandeza que a un cacique, porque los indios principales tienen Nahual corpulente y grande como tigre, león, etc., y como lo vieron en vida en la figura de su Nahual, no les causa admiración que en esa misma figura venga el Nahual a vaciar los vasos, porque siendo estos como son dos cuerpos en una alma, viendo vivo el Nahual, creen también que vive el cadáver, para cuyo efecto mantienen brujo o obispo de sus ritos que cuide así al Nahual como cuida al cadáver, y para que hable el cadáver, ponen dentro por entonces una piedrezuela de materia fina donde esté voluntariamente preso un demonio, y este responde y confirma los ritos que enseñan el referido brujo, este es mi parecer, febrero 17 de 1722, firma Fray Francisco Alonso Márquez. Así pues, pasada la reducción mayarita y establecida de las misiones jesuitas, la permanencia de esta práctica religiosa entre los coras de los pueblos de Dolores Viejo, San Blas, hoy San Blasito, y el Rosario, para 1755, dará pie a la referencia de que en la cueva Seónique había otro muerto que habla, y cuyo efecto principal sería la destrucción por parte de los soldados y traslado de la misión y pueblo de Dolores, repartiendo sus coras entre diferentes localidades encabezadas por la asuntación de los sucesivos pueblos de Nuestra Señora del Rosario, Yeguatzí, Atautitlán e Ixcatán, en tres puntos diferentes que van a cambiar. En este último, uno de los tres últimos pueblos de Rosario Viejo, que todavía habría correspondido a los primeros registros etnográficos de León Diguet, de Carlumjols o de Conrad Teodoro Proez para los Nayari. Y en tanto, directamente, asentamiento antecesor del actual Rosarito, pueblo cora serrano del oriente del municipio de Rosa Morada, sobre el alto cauce del río San Pedro, y que visitado para 1948 por José Corona Núñez, durante su fiesta de muertos, le permitió concluir que, tal parece que las tumbas de tiro que se encuentran en esa región, en gran parte, tendrán que atribuirse a los coras, pero incluso, que les serviría para proponer la designación de Horizonte Cora Antiguo, para el también llamado Período Clásico, en esta porción del occidente de México. Esto es, luego de su sorprendente hallazgo, que le permitió reportar la existencia, y entonces todavía uso contemporáneo, de enterramientos en tumbas de pozo y cámara, por parte de los coras que pueblan, tanto esa comunidad actual del Rosarito, como en su antiguo asiento, y todavía sitio sagrado de Rosario Viejo, por ellos abandonado, todavía apenas en la primera mitad del siglo XX. Esto mismo, le permitiría a Rafael Giraud, afirmar, que si los coras huicholes, como los cojocan, no pudieron alcanzar ese grado de mexicanización, de su contacto muy prolongado, con las culturas agrícolas del occidente de México, un índice revelador de esa larga convivencia o vecindad, lo constituye el hecho de que los coras, conserven hasta el presente, el sistema de enterramiento en pozo, con cámara lateral, que estaría en boga desde los primeros tiempos del Opeño. Desde esta referencia de Corona Núñez, hasta el siguiente dato, en donde ya fotográficamente será registrada una tumba de pozo y cámara, pasarán más o menos 50 años. Para mí, de esta forma, será el profesor tepiqueño Jesús Amaro, quien para sentencia, Santa Teresa Coemaruce, cita lo siguiente. El día 7 de octubre de 1982, a las 8 de la noche, murió el señor Juventino Due. En la despedida del alma, participaron los señores Pedro Rodríguez y Leopoldo Gervasio, uno como ceremoniero principal, y el otro como aprendiz. Una vez terminada la ceremonia, fue colocado su cuerpo en la camilla, para ser trasladado al cementerio. Unas señoras fueron ofreciendo el copal durante la procesión. Al mismo tiempo, otras arrojaban sobre el cuerpo flores de campo propias de la temporada. Al llegar al cementerio, colocaron al difunto cerca de la sepultura. Después de terminar la tumba, bajó un señor, y con una velita bendijo todos los rincones. Lo mismo hizo con el saumelio y el copal. Se hizo un agujero en el interior de la sepultura, para colocar dentro la cabeza del difunto. Pueblo, pues se enterró sin caja de madera, solamente iba acostado en una tabla. La cabeza se le acomodó hacia el oriente. Cierro cita. Al respecto, pues, desde mi primer registro, el año de 1997, como resultado de sucesivos trabajos realizados para el centro de Ina Nayarit, tuve ocasión de llamar la atención respecto a la importancia del trabajo arqueológico a realizar en el cauce medio del río San Pedro, dejando escrito en proyecto arqueológico para un proyecto presa a las cruces. Cito. Que las fuentes arqueológicas y etnográficas sugieren una ocupación específica de este cañón, incluso desde los primeros siglos de nuestra era, durante una tradición de tumbas de tiro, que de manera excepcionalísima para todo el continente, podría haberse prolongado hasta la primera mitad del siglo pasado, como incluso hasta la actualidad, como lo han referido numerosos indígenas, coras y huicholes de la zona. Refiero también que, bueno, el arqueólogo Phil Weigand habría reportado la existencia de numerosas tumbas en forma de bota en Guajimic, en Guaynamota, en Amatlán de Jora, en todas ellas asegurando que con base en las observaciones más superficiales e incompletas, la zona formó parte de la provincia cultural de Isla del Río hasta algún momento del periodo postclásico. Pero finalmente, asegurando también lo siguiente, dentro del área cora contemporánea se pueden encontrar muchas cuevas, refugios, hechos de roca y sitios en la cima de las montañas, sin duda, la mayoría de estos lugares tienen profundas raíces históricas y arqueológicas. El talud de una de esas cuevas en la cuenca de Jesús María tiene cientos de fragmentos de figuría de cerámica y piedra, pero, al norte del área actualmente ocupada por los coras, hay una serie de entierros parecidos a tiendas de campaña, que son muy poco comunes, aunque se trata indudablemente de estructuras recientes, son similares en espíritu a las momias sentadas descritas por Arias y Saavedra, en uno de los grandes centros ceremoniales de la Mesa del Nayar. Esos entierros situados sobre la tierra y con forma de tienda de campaña se envolvían en textiles y con petates, antes de convertirse en una cámara sellada de lodo y varas, sellada a su vez con una capa de piedras. Están siendo saqueadas rápidamente y yo tengo la impresión de que desde el comienzo no hubo muchos. Al respecto, el pasado año 2014, en atención a una solicitud de inspección de la cortina de la precia hidroeléctrica, del proyecto de precia hidroeléctrica en el predio Las Cruces, sobre el caos en medio del río San Pedro en terrenos de la comunidad Cora de Rosalito, Yahuataca, tuvo ocasión de registrar una de esas tumbas que aquí les estoy mostrando y que quizá pareciera muy similar a esas de las descritas por Figuégan. Y para lo que escribí lo siguiente, en tal circunstancia y a reserva de que ese sitio inspeccionado ya haya sido detectado por los arqueólogos del proyecto de salvamento en curso, el hallazgo de este importante monumento de presumible carácter funerario al lado de otros elementos rituales de origen arqueológico etnohistórico, al tiempo que todavía no gráficamente en uso por parte de los indígenas coras, como es el caso de sus vecinas Jicaras Péteas, así como la cercanía de alineamientos de rocas que todavía requieren clarificar el tipo de arresto arquitectónico que presentan supone la necesidad de intensificar la localización de registros de esta área de la cuenca media del río San Pedro y particularmente los de carácter funerario en tanto al menos desde 1952 el arqueólogo José Conanuyen nos refirió a la existencia y uso contemporáneo por parte de los indígenas coras de Rosarito de una forma de arquitectura funeraria en bóvedas con tiro que representaría que la milenaria tradición de tumba de tiro se habría mantenido de forma excepcional hasta la actualidad. Por esa razón este sitio que ahora presentamos su gran jícara en la parte superior y su continuidad sería un rasgo que de confirmar la existencia profundidad y complejidad de ese rasgo cultural desde la época prehispánica y hasta la actualidad en el espacio de esta cuenca del alto río San Pedro representa una oportunidad excepcional para que la arqueología de todas las Américas documente la continuidad de una tradición cultural que de esta forma le resultaría tres veces milenaria y por tanto una de las más notables de todo el continente ese es el trabajo que estamos en curso y dejo la palabra entonces a la etnóloga Mayra Rodríguez muchas gracias gracias desde tiempos ancestrales y hasta la actualidad los Nayarite coras de la comunidad de San Blas del municipio de Acaponeta al noreste de Nayarit han practicado han practicado la costumbre mortoria de enterrar a sus difuntos en tumbas de acuevita nombre asignado por los Nayarite a las tumbas de tiro con cámara lateral ubicadas a 100 metros del río San Pedro y en directiva sur del poblado rumbo cardinal en la concepción cósmica del Quincuncecora asociado a la fertilidad las tumbas están orientadas mirando al poniente y son identificadas por piedras de río que circundan la superficie las tumbas de acuevita son estructuradas a partir de un espacio cuadrangular seccionado en dos norte y sur en el espacio norte se cava un tiro de dos metros aproximadamente y enseguida en el fondo del lado contrario se cava en forma de cueva se levanta una bóveda de aproximadamente poco más de medio metro de altura y de acuerdo a la estatura del difunto es la longitud de la tumba ocasionalmente las paredes de la cueva abovedada es recubierta con lodo y cantos de río antes de colocar al difunto se vacían en ella las brasas con el incienso quemado en el ritual de la noche anterior para borrar el camino del difunto hacia el mundo terrenal el difunto es colocado en la tumba previamente bañado y vestido con ropas nuevas confeccionadas en manta blanca si es mujer con aguas y blusa y si es varón con calzón y camisa de manta blanca y su bule de agua así también es arreglado con algodones en la frente en los oídos en la boca en las manos y en la planta de los pies posteriormente es envuelto primero en una cobija y después en una manta blanca esto último asociado a la placenta y su regreso simbólico al vientre de la madre tierra la doctora alvarado al referirse a los mexicaneros de San Pedro Jícoras al sur de Durango recordemos que esos grupos coras huicholes mexicanos tepehuanos bueno tienen rasgos emparentados que nos ayudan a proporcionar a darle una definición a lo que es un seguimiento vamos a la etnografía entonces la doctora alvarado dice que el nombre de la placenta entre los mexicaneros de San Pedro Jícora es nicali que significa su casita también se le llama nitazowal que es su cobijita de algodón de esta manera el difunto envuelto en una cobija de algodón o manta se le llama tilma y el difunto es acogido en una fosa a la que se le llama K que es derivación de nicad su casita K su casa que es la fosa bueno volviendo al difunto en las manos le colocan la talega o morral en donde lleva su comida al interior de la tumba disponen los instrumentos de trabajo de la persona fallecida como los malacates con los que hilaba su ropa y huaraches en ocasiones el finado es acomodado en una caja de madera para la comunidad de Santa Teresa el difunto es colocado sobre una tabla la cueva del tiro abierto es limitada con una tabla o con bloques manufacturados a base de adobe y con ello proteger al finado de que no le caiga tierra finalmente el tiro de dos metros de profundidad es rellenado con la misma tierra extraída al haber hecho la excavación gracias entre los mexicaneros nahuas del norte de San Buenaventura Durango y Santa Cruz de Bogolota se registró la utilización de una piedra para aplanar la tierra y evitar que la tierra que la cueva se derrumbe en la primera en San Buenaventura se emplea una gran piedra bola y en la segunda aprietan la tierra utilizando una piedra cuadrada dicha técnica de apisonar la tierra también fue documentada por González Ramos en 1972 para la zona del Nayar cuyo objeto para tal acción era un mazo de madera en la superficie de las tumbas se aprecia amontonamientos tipo momostle con piedras de río o espacios circundados por piedras del mismo tipo o bien alargados montículos de tierra colocándole una cruz en medio del extremo oriente del lado de la cabeza en presidio de los reyes en la mesa del Nayar y en Santa Teresa existe la variante de la tumba de la cuevita en la que luego de cavar el tiro se cava únicamente elevando la bóveda donde deberá encajar la cabeza y así protegerla de que no le caiga tierra los sitios sagrados de las tumbas de la cuevita se encuentran organizados en cada una de las rancherías conforme al grupo aparental por vía de linaje patrilineal estos espacios sacros guardan un estrecho vínculo con la territorialidad ancestral que les ha sido que les ha sido alegada por sus antepasados a quienes les ofrendan pinole comida y vino en las áreas de siembra al efectuarse los rituales asociados a la siembra cosecha y días santos el primero y dos de noviembre como el patrón ancestral de la lulúhuana este es el patrón ancestral de la ranchería de la olla y se le llama lo llama el habitante de ahí o lulúhuana ese es su sitio sagrado al interior no se alcanzan a distinguir los patrones que son las flechas que están allí adentro el lulúhuana es dueño del cuamil de Juan a quien se lo presta para cosechar maíz y también ofrenda a las dos deidades que vigilan su ranchería que esta es una deidad que se encuentra a espaldas de esta más grande de color diferente de color negro y aquí es blanca y esta olla es la olla que carga aquí eso nada más se alcanza a ver la parte de inferior una característica sobresaliente de esta importante región del noreste Cora es la existencia de cuevas mortuorias dispersas alrededor de San Blas las cuevas mortuorias son cavidades cóncavos creados a partir de una sobre otra gran roca y es posible distinguir los restos óseos de generaciones pasadas y apreciar los compartimentos a base de una especie de argamasa en color blanquisco que fueron dispuestos para fraccionar el espacio y sepultar a otros difuntos hasta el momento los lugareños explican que dichas cuevas mortuorias corresponden a un tiempo muy remoto de cuando los antiguos vivían allí hubo un viento amargoso con el que morían entonces lo que hicieron para salvarse es que se escondieron en esas cuevitas que se encuentran localizadas en cerros y peñascos para los perdón actualmente los virrarica de San Andrés Cuamiata el difunto es envuelto en uno o dos petates y al final el bulto se cubre con un perdón el bulto mortuorio se cubre con otates atados con un grueso hilo de ixte y va a ser sepultado en una cueva mortuoria que se tiene que encontrar en un lugar cerca de su ranchería y allí va pues allí va a ser sepultado entre los entre los virrarica de San Andrés Cuamiata otra particularidad de la comunidad de San Blas es la adoración a Muchitana el meramente patrón de la comunidad ubicado en la esquina norte al interior del templo colonial del siglo XVII es una pequeña deidad antropomorfa que significa el muerto y es asociado al cerro del muerto que se encuentra en la zona costera del municipio sinaloense de Esquinapa ubicado en la desembocadura del río de las cañas y el cual es venerado hasta la actualidad por grupos de huicholes y tepehuanos ya Arias hace referencia que el poblado costero de Chametla es para los coras el lugar del purgatorio del infierno Santos Coy menciona al sol de junio vinculado a un cerro llamado Ishamet Ortega dice que para los coras Muchitá quiere decir lugar de los muertos que es lo mismo que los mexicanos nombraban Mictlán Muchitá lo ubicaban cerca del real del rosario en un cerro lleno de cuevas en los mitotes de la mesa del Nayar Guzmán menciona la veneración a Muchitá en un pequeño altar rememorando con ello el lugar de los muertos la práctica ancestral de las tumbas de Acuevita es posible confirmarla en el corredor natural formado por el río San Pedro Mezquital en las comunidades Nayeri de San Blas Saicota Dolores Rosarito la mesa del Nayar Presidio de los Reyes San Juan Corapan Santa Teresa San Andrés Milpillas Grandes Nayarit Santa Cruz de Bogolota y San Buenaventura en Durango así como en las regiones israelicas aledañas a la ciudad de Tepic como en el Cerro del Tigre la iconografía estructural de las cuevas mortorias y de las tumbas de Acuevita o de Tiro con cámara lateral son homólogos a los diversos altares perecederos construidos por los coras en los rituales del tipo mitote referente al ciclo agrícola a la siembra y cosecha del maíz así como los altares construidos al interior de los templos de religiosidad católica en donde comúnmente se encuentra un arco adornando con flores y listones también a los altares transitorios formados a partir de una mesa la cual es preparada para trasladar al santo en su día la que sigue sí no te faltó la de los féretros abovedados a ver pásate la otra no no está bueno bueno también las tumbas creo que son homólogos a los féretros manufacturados para el Cristo en Semana Santa de San Blas en Buenaventura y en el área tepehuana de San Andrés Milpillas Grandes yo creo que ahora sí no bueno este por último quiero referirme al ritual mortuario de la corrida del muerto o del alma que observé en la comunidad Cora de Pesillo de los Reyes allí me fue informado que el pollo entero hervido con todo y vísceras pero sin plumas que se encuentra en medio del altar de una gran ofrenda es porque el difunto era hombre pero si hubiese sido mujer se sacrifica una gallina también el animal puede ser una becerra o una vaca y si el animal sacrificado fuera un toro entonces le van a poner un bozal un bozal con cuerda para que lo monte el difunto el pollo va a ser como su burro añade esperanza y ese lo va a llevar allá a donde va a ir ello explica que cuando el muerto es trasladado de su casa al panteón un burro carga los morales con la ropa del difunto además el burro jalado por un familiar es quien dirige la procesión mortuoria en ese sentido es muy claro que el animal sacrificado para la ofrenda mortuoria cumple la función de guiar al hombre en su viaje emprendido para recorrer el inframundo en ese sentido el ciclo de vida de los coras es equiparable con el ciclo del recorrido solar ya que al ocultarse el sol no muere definitivamente sino que se transforma hecho que también sucede con el hombre y de ello nos damos cuenta en las narraciones de los cantos y ceremonias coras que registró en donde los personajes divinos por ejemplo el dios del maíz muere cuando se tuesta el maíz pero la muerte no es definitiva ya que el dios del maíz se transforma en la estrella de la tarde y subirá al cielo y de ese lugar regresará en la primavera cuando reinicie el ciclo a su vez el recorrido solar explica la posición del difunto mirando hacia el poniente ya que seguirá en la misma dirección oriente poniente del recorrido solar de lo anterior comprendemos porque en el breve mito de ocultarse el hombre en las cuevas del viento amargoso es para salvarse porque es una precondición para la transformación y el continuo de la vida no muere definitivamente sino que se transforma de ahí también comprendemos que al igual que el ave ofrendada debe conservarse completa para la ofrenda el difunto debe protegerse de que no le caiga tierra o el viento amargoso la que sigue no, la otra esa esa bueno aquí yo quise hacer una recabación de los carretones y una comparación con algunos estilos de las casas que se observan en las maquetas de las tumbas de tiro este el tipo de casita como esta pues los cuernitos aunque no están muy bien definidos después de tantos años pero si vemos de alguna manera la estructura esa es una casa pues que no es carretón pero de cualquier manera está nos está indicando ese ese patrón este es un carretón y de carretones vamos a encontrar muchísimos elevados del piso como este es un tipo carretón granero en donde se utiliza para guardar los granos plátanos y también como dormitorio también se utiliza este carretón es un carretón de dos pisos se usa bueno es dormitorio y gallinero porque cuando llegamos a esta comunidad de las anonas este nos alojaron aquí para dormir pero pues allá había gallinas entonces las hicimos a un ladito nada más pero lo que me quiero referir es que este tipo de 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 construcciones pues hasta la fecha las podemos también observar como las observamos aquí no esta parte ahuecada muchas veces pues como esta es usada para esta de dos pisos la parte de abajo y la parte de arriba esta esta pequeñita la encontré en una tumba de tiro en San Buenaventura esta es de tabique pero posiblemente antes eran de tabiques pero de adobe o de algún tipo este me gusta mucho también porque se aprecian los orificios de de las de las techumbres no y esta también esta también me llama esta me atrae mucho porque los cerros que nos está indicando el cerro del muerto esta pues se asemeja mucho a esta esa concepción celestial hacia hacia arriba no esta que es vemos el cerro este y estamos viendo aquí también la elevación no también lo mismo sucede con las con las demás y bueno esa es mi participación muchas gracias les agradezco por haberme invitado aplausos pasamos micrófono a Jesús allá al lado de Paco así fueron 40 minutos así a Jesús Gracias. Los arqueólogos tocamos en el estudio de las costumbres funerarias. De lo que dijeron hay cosas que me interesaron mucho, por ejemplo, el hecho de que se pone una tabla o se tapa la entrada con adobes y en ese sentido las tumbas de tiro que excavamos tanto Javier Galván como su servidor aquí en la región del Grillo, ninguna de ellas tenía las tradicionales losas de piedra tapando la entrada y tenemos la idea de que eran cerradas con un material perecedero y que al morir este material o deshacerse, por eso las tumbas fueron invadidas por tierra y cubiertas totalmente y a veces tardamos mucho en descubrir que era una bóveda. También se menciona el hecho de que las paredes a veces están, como se llama, enjarradas con lodo. Aquí también eso se dio en las tumbas porque están cavadas en el ajal, que es un material muy deleznable y esto permitía que las paredes quedaran más firmes. Respecto a estos señores, el rey Nayar, etcétera, las famosas momias de la mesa, pues me recuerda el hecho también de que tocaron en alguna ocasión más reciente López Austin y López Luján sobre los bultos de los dioses o los ancestros que llevaban los huesos y las insignias de los antiguos dirigentes. Y también esto ha servido para interpretar a veces las representaciones en el mural de Tepantitla de los llamados dioses dadivosos que dicen que en realidad son bultos que contienen los restos y que están envueltos con mantas. Entonces, simplemente es interesante esto de la continuidad y cómo podemos a veces llevar un hilo conductor de lo antiguo a lo actual y también yo creo que es muy importante de lo actual al pasado. Nuestro primer representante o participante también habló de los agüeros y de las piedrecillas de cuarzo que se encuentran ahí y también me lleva a un hallazgo hace mucho tiempo que realizamos junto con el maestro Paco Rull en Tlatelolco, donde encontramos las llamadas por su forma copas pulqueras, que dudo mucho que se usaran para pulque, que todas ellas, que todas ellas, contenían huesos humanos cremados y además un cristal de cuarzo, indicando también una tradición, aquí los etnólogos me dirán si tengo razón o no, que supuestamente para, al menos los huirraricas, la gente de poder o la gente importante se transforma o concentra su ser y su poder en una piedra de este tipo. Entonces, yo me pregunto si esas piedritas en las copas, entre comillas pulqueras con huesos humanos dentro y un cristal de roca, ese cristal no representa el espíritu o la fuerza del antepasado. De manera sucinta, porque tenemos muy poco tiempo. Laura Magriñá y yo concluimos un libro sobre la religión de los coras, sobre todo de la parte poniente, de la mesa hacia el poniente, y no nos quedó de otra más que titularlo, a través de un vidrio opaco. O sea, nunca vamos a ver las cosas de manera clara, por más que le hagamos la lucha. Se trata de ver lo mejor que se pueda, pero siempre va a estar opaco. Considero que la lección de Preuss, que estudió estos indígenas en 1906 y 1907, es, sí, en los dos sentidos, pero tiene privilegio el presente hacia el pasado y no al revés, el pasado hacia el presente. Porque la completud que puedes tener con respecto a la cultura del presente es infinitamente superior a los restos que pueden quedar del pasado. Es así nada más porque así es la situación, no porque los que estudiemos de privilegio, una o la otra, tengamos que ser los más protagonistas. Considero, después de felicitar a los dos ponentes, que la tarea principal que nos queda, en el caso de un análisis como el que Francisco presentó con los datos etnohistóricos, es tratar de establecer cuál es el sistema funerario. O sea, no nada más los diferentes elementos, sino ahora ver por qué existen esos diferentes elementos y cuál es la relación de ellos entre sí. Y en el caso de la descripción de Mayra Rodríguez, la tarea que tenemos de inmediato es lograr, sabemos que es difícil que den permiso, sabemos que es difícil que logren entender que nosotros lo tratamos de hacer con todo el respeto allá y aquí, que logremos una descripción completa de la secuencia del proceso ritual funerario, que todavía no la tenemos. Obviamente es mucho más complejo de lo que aquí se está presentando, desde el momento que muere el difunto hasta el que se le entierra, la ceremonia cinco días después de que muere, la ceremonia un año después y todas las consecuencias que esto tiene para la reproducción del costumbre, porque todos los elementos rituales, obviamente también los técnicos, pero los técnicos no hay problema, el problema es quién va a heredar los elementos rituales, todo eso lo tenemos todavía con un vidrio muy empañado. Gracias.